Por segunda ocasión, Guadalajara será sede de los décimos Juegos Latinoamericanos de Policías y Bomberos, que se realizarán del 19 al 23 de noviembre del año en curso. Robert André J. Thomas, presidente de los Juegos Latinoamericanos de Policías y Bomberos y la Asociación Internacional de Prácticas Policiales, compartió que en la competencia participarán oficiales de más de 24 países de América del Norte, Centro y Sur. Además, dijo que los Juegos Celebrados en 2017 en Guadalajara fueron un parteaguas al ser los mejores de los que se tenga registro. Por eso no duro que una vez más los Juegos, la décima edición en noviembre, sea una edición especial y un gran éxito internacional. Algunas de las competencias se realizarán en el Centro Histórico de Guadalajara para que la ciudadanía pueda apreciar las capacidades deportivas de quienes a diario arriesgan su vida por la seguridad. La situación la tendremos aquí en el primer cuadro de la ciudad y que el tiro en alguna de sus modalidades a manera de pistolas láser se desarrollará aquí para que puedan ver los ciudadanos, los espectadores, cómo ellos realizan las ejecuciones en la práctica. Todos los deportes, la idea es que se monten en el primer cuadro de la ciudad. Se espera que participen más de 2.000 competidores de México y de más de 25 países latinoamericanos. Serán 22 disciplinas como atletismo, baloncesto, boxeo, carrera vertical, ciclismo, fútbol, entre otras. En la edición 2022 participaron 197 oficiales jaliscienses, de los cuales 53 eran de Guadalajara y en total lograron 195 medallas. Informó Paranoti 13, Elizabeth Ibal. Gracias. 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 Gracias.